Actualmente, 36 meses es el periodo que se tiene en cuenta para establecer el haber jubilatorio. Sin embargo, cuando hablábamos y escuchábamos acerca de este proyecto, era de extenderlo a 10 años. De esta manera, nosotros llegamos hoy para hablar con Pedro Jale, gerente de prestaciones económicas del IPS, para que nos comente de qué manera esto podría afectar a los trabajadores. Y es una recomendación no traída de los pelos de nadie, de los actuarios, que son los que analizan la sostenibilidad financiera de un fondo de pensiones en el largo plazo. Y nos dicen desde el año 2002, los actuarios internacionales, los actuarios nacionales, hay que modificar el periodo de referencia, pasar de 36 a más tiempo. Si vos mirás la historia salarial de nuestros trabajadores en general, en general, empieza joven ganando poco y sus mejores ingresos están en la etapa intermedia de la vida, entre los 35, 45, 50 años ganan bien, porque son trabajos físicos, jornaleros, transportistas, albañiles, trabajos físicos. Pero cuando envejecen, trabajan menos, producen menos, ganan menos, entonces el ingreso sobre el que cotizan al IPS en los últimos años decae. ¿Qué es lo que hacemos? Le jubilamos por ese tramo en que ya decayó su capacidad contributiva. Y no ponderamos su gran esfuerzo contributivo que se dio cuando era más joven. Y eso no es justo para la gran mayoría de la gente. Esto es lo que comentaba Pedro Halley en relación a lo que tiene que ver con esta medida, o sea, con este proyecto en realidad, que todavía salió del Senado, pero desde el IPS ellos consideran que si se llegara a dar, esto beneficiaría mucho a los trabajadores, porque en primer lugar, se podría legitimar todo lo que es el trabajo realizado durante un largo periodo de tiempo, porque imaginémonos 25 años de aporte. Si se tiene una referencia un poco más amplia, de 10 años, se puede saber realmente lo que pudo aportar esto, ¿verdad? Y por otra parte comentaba también el profesional, que muchos no pasan un salario real de lo que ellos cobran mensualmente, y solamente cuando están por llegar a esos tres años antes de jubilarse, ellos piden inflar un poco esos montos, ¿verdad? Ese salario realmente. Y esto va en detrimento de todos los contribuyentes, porque finalmente se toca de manera negativa a lo que tiene que ver con la caja de jubilaciones, en el que muchos de los trabajadores estamos hoy día anotados. Gracias.